Bueno, Alex, un segundo puesto. ¿Contento? Sí, muy contento. Yo no sabía que estaba en segundo. Yo pensé que estaba disputando los terceros. Yo no vi a mi compañero que pinchó sobre el panel. Pero estoy muy contento con la segunda posición. Mi primero Panamericano salió con la segunda posición. Entonces, muy contento y vamos para las próximas. Bueno, tu compañero es el segundo mejor del mundo. Bueno, ¿te imaginabas seguro que vas a estar más adelante antes que él? Sí, mi compañero es muy fuerte. Estamos en la misma equipe. Entonces, tenemos uno u otro para subir nuestro nivel y llegamos al tope. Catamarca, el circuito, ¿te gustó? El circuito de Catamarca es muy duro. Yo sufrí mucho durante la carrera. Pero es un muy buen circuito, muy exigente. Espero volver acá. ¿Qué piensas del presente de Brasil en este Panamericano? ¿Cómo? El presente de Brasil en el Panamericano. ¿Qué piensas de los medalleros de Brasil? No entendi. El presente de Brasil, digo. ¿De cómo está yendo Brasil? Ah, estoy contento y con certeza. Medallas en todas las categorías. Podio, Top 10. Entonces, muy contento con todos. Gracias. Gracias. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha te grita el gol.